¡Suscríbete! 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 ¡Glorita! Dentro de mí hay una adicción, explosión, interacción Disculpa del silencio, de la desconexión Aunque el lobo sanitario ya no es la adicción Hay que depurar la esencia y la intención No te crees hacia la verdadera liberación Igual dentro de mí No hay 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 igual dentro de mí Quiero creerlo, no hay para mí, si no creerlo, no hay para mí, no sé si no creerlo, no hay para mí. Ay, por qué quiero creerlo, no hay para mí. Ay, por qué quiero creerlo, no hay para mí, no hay para mí.